Comienza el mes de agosto y llegan los clásicos del verano madrileño. Pruebas como la de hoy en el Club de Campo y las próximas en Puerta de Hierro y en La Moraleja, además de ser citas obligadas en el circuito, se han convertido en verdaderas fábricas de sorpresas. La primera de ellas la dio el amateur Jorge Simón, no tanto por la conocida calidad del joven golfista como por lo abultado del resultado que presentó el jugador becado por la Federación y la Universidad Francisco de Vitoria. Siguiendo la racha de las últimas semanas, Simón terminó con un resultado de 65 golpes, 6 bajo par, para convertirse en el segundo amateur que gana en el circuito. Ha sido un día fantástico y por fin consigo hacer las cosas bien en el circuito de Madrid y profesionales. Bueno, llevo 2-3 años jugando el circuito de Madrid y profesionales porque aunque sea solamente una jornada, al fin y al cabo te mides con los mejores pros de Madrid, además tenemos la suerte de que podemos contar con jugadores como Nacho Garrido, Pedro Oriol, gente que está todo el día jugando con los mejores de Europa y del mundo. Entonces, saber a cuánto estás de ellos, de nivel, si eres capaz de ganarles o incluso si te toca algún día compartir partido con ellos para poder aprender de ellos. Es complicado porque además durante el año yo solamente juego pruebas de varios días, 3-4 días. Entonces, llegar a un campo que sabes que juegas con profesionales y que es solamente una jornada, tu estrategia al fin y al cabo no es la misma, tampoco te vuelves loco, pero sabes que es o vueltón o nada. Entonces, es entretenido, puedes jugar de otra manera. Además, hoy en el club de campo de Villa de Madrid, que para mí es uno de mis campos favoritos, no de Madrid, sino de España y del mundo, pues es bonito poder jugarlo sabiendo que tienes que ir a hacer verdis y más como hoy, que me ha salido un día redondo en el que le he ido dando bien a la tola y metiendo pads. Entonces, en ese sentido, muy contento. Pues si haces así un poco de cálculos, 2020, son 7 años de aquí, yo de aquí ya tendré 27-28 años, que ya es una edad con la que evidentemente espero estar de profesional y ya con un rodaje de unos cuantos años de profesionalismo. Entonces, sería una bonita meta o sueño poder pensar que aquí puedo ser olímpico jugando en este campo y si, pues hoy he hecho una buena vuelta de 65 golpes, si seguimos trabajando, pues igual la conseguimos bajar. Bueno, no hace falta que yo dé méritos a este campo sobre su diseño, sobre su ubicación, porque tiene mucho mérito que en el pleno centro de Madrid haya un campo de estas características y creo que somos muy afortunados de contar con este pequeño tesoro en el centro de Madrid que tenemos que cuidar, cuyo diseño yo creo que es de los mejores de Madrid, el campo además ha estado hoy en muy buenas condiciones. También he tenido la suerte de abrir el campo en un partido de dos, con lo cual me he encontrado los greeners en perfecto estado. Por eso considero que hay que cuidar este campo y valorar lo que tenemos y lo que te digo, pues seguir viniendo todo lo que pueda a este campo a entrenar, que además con la beca que cuento en la Francisco de Vitoria y la Federación de Madrid, creo que nos han creado un convenio para poder venir a entrenar aquí, así que siento mucho señores socios que me verán todo lo posible. Bueno, ahora todo agosto creo que merezco un descanso golfístico, más que de entrenar sino de competir. Tengo la cabeza un poco ya cansada de tanto concentrarme y pensar y luchar las vueltas, entonces descansamos agosto y septiembre tenemos dos o tres campeonatos importantes, entre ellos el Antinacional de España Sub-21, que es la última vez que lo puedo jugar, entonces intentaremos preparar fuerte ese torneo y luego ya poco más de 2013, preparar un buen año 2014. Entre los profesionales el mejor fue Ignacio Garrido, que saldó la jornada con 69 golpes, seguido por Javier Sanfélis, Jacobo Pastor y Vicente Blázquez con menos dos, y José Carlos Zafra, emparejado con Jorge Simón, acabó con menos uno. ¡Gracias!